Si digo un gato me maulló Todo lo que yo diga, tú lo haces Andaba yo caminando por la calle Cuando de repente me encontré un perro Me lo encontré Fíjame un poquito A ver, habla Hola El perro me ladró Me di la vuelta y le di una patada Ándale El perro aulló de dolor Saqué una pistola y la cargué Cargué la pistola Le disparé Bueno, me surré El perro se murió No, ya está muerto Escuché un helicóptero que venía Escuché un helicóptero que venía No, hombre, pasó chula Saqué una metralleta y la disparé Seguí caminando Llegué a una casa abandonada Y toqué el timbre Una casa abandonada Y toqué el timbre Casa abandonada No hay luz Pero toqué la puerta No vio nadie Yo abrí la puerta y rechinó Entré y cerré la puerta De golpe Adentro escuché el grito De la llorona Mi amiguito No tuvo infancia ¿Cómo hace la llorona? Una, dos, tres Escuché el grito de la llorona Y la gente Le aplaudió Con eso Pásaselo a tu compañero Abusado, ¿eh? Hazte más para acá Porque ahí tiene cerquita la chillona Bájale poquito al de él Al de él Al de él Yo traigo el rojo Ok Andaba yo caminando por la calle Cuando de repente me ladró un perro Me volvió a ladrar el perro Le di la vuelta y le di una patada Y la patada Le di una patada El perro aulló de dolor Saqué una pistola y la cargué Aprende Le disparé Aprende El perro Se murió Ah, ya está muerto, ¿verdad? Escuché un helicóptero que venía Perdón Ahora los tacos desde anoche Saqué una metralleta y le disparé Se oyó como helicóptero El helicóptero se fue Ya se fue Ya no se ve Seguí caminando Llegué a una casa abandonada Y toqué el timbre Ah, no, no La puerta Toqué la puerta No hay nadie Yo abrí la puerta ¡Rechinó! Entré y cerré la puerta De golpe Adentro Escuché el grito De la llorona Y la gente Le aplaudió Ya, dáselo a él Abusado, campeón Abusado, ¿eh? Andaba yo caminando por la calle Cuando de repente Me ladró un perro Me volvió a ladrar el perro Me volvió a ladrar el perro El perro Unió de dolor Saqué una pistola Y la cargué Le disparé El perro Se murió Escuché un helicóptero Que venía Saqué una metralleta Y le disparé El helicóptero se fue Llegó una casa abandonada Y toqué la puerta No vio nadie Yo abrí la puerta Y rechinó Bueno, le echaron aceite Entré y cerré la puerta De golpe Adentro escuché el grito De la Yolona ¡Ay, mis hijos! Y la gente Le aplaudió Andaba yo caminando por la calle Cuando de repente Me ladró un perro Me volvió a ladrar el perro Me eché a correr Y llegué a un rancho Agarré un caballo Y me trepé Empecé a trotar Corriendo el caballo El caballo relinchó Volvió a relinchar Relinchó otra vez Relinchó otra vez Relinchó otra vez A ver, dáselo Te va a ayudar El caballo relinchó A ver, dáselo a él El caballo relinchó Dáselo a él El caballo relinchó El caballo relinchó El caballo relinchó El caballo relinchó Me bajé del caballo Y empecé a caminar Y el perro me ladró Saqué una pistola Y la cargué Le disparé El perro se murió Escuchó a un ericóptero Que venía Alguien venía roncando Saqué una metralleta Y le disparé Tú fuiste Llegué a una casa Abandonada Y toqué la puerta No vio nadie Vio abrir la puerta Y rechinó Volvió a rechinar la puerta Entré y cerré la puerta De golpe Escuché el grito De la llorona Me dio miedo Saqué mi celular Y puse una canción De Barney Una de Barney Te quiero yo Y tú a mí Ay, está bien Una de Maluma Está bien La cambiamos por una de Dásela a él Dásela a él Dáselo a él Por una de ¿Eh? Una de Chúntaro La bailo Ah, que la baila Ok Ahí estaba un amigo Bailando Chúntaro ¿Tú la bailas? Dale Se sintió un temblor Llegó otro y bailó mejor Llegó otro y bailó mejor Gracias, tenemos tu número Ahora sí, dámelo Gracias, Patricio Aquí va, negro Con el aplauso me dicen ¿Quién ganó? Aplauso para mi amigo Número uno Mi amigo número dos Mi amigo número tres Y el número cuatro Ok Según el licenciado De la Secretaría de Gobernación Que está dando fe y legalidad Del concurso Él nos va a decir ¿Quién ganó? Licenciado ¿El uno, el dos, el tres o el cuatro? El tres El tres ¡No! Guillermo A ver Batalla de canto A ver A ver A ver Echete A ver ¡Ne, no! ¡No! A ver B título ¡Pues a ver! Gracias.